¿Qué es la ley seca? ¿Qué es la ley seca? Dentro de eso también pudimos observar, tuvimos 16 detenidos por el tema de incumplimiento de la ley seca. Dentro del informe también estuvieron el día domingo 12 detenidos por boletas. Dentro de lo que corresponde al proceso electoral no hubo ninguna mayor complicación. Pudimos realizar y ver que no hubo aglomeración de personas, hubo fluidez dentro de lo que son los recintos directorales. Dentro de eso hemos estado trabajando, entonces no creo que ha habido mayor complicación o problema. ¿Esto de las clausuras o incumplimiento a la ley seca se presentó mayormente en la Tacunga o en la Tacunga? Sí, justamente las dos clausuras que se realizaron fueron aquí en el cantono de Tacunga, justamente en el centro de la ciudad. Como indiqué, fue una licorería y un micromercado que estaba expendiendo licor. ¿Cómo entendemos que ahora con el nuevo presidente electo quizás se encuentran a la expectativa? Bueno, nosotros obviamente hasta el 24 de mayo estaremos en funciones. El señor presidente, obviamente bajo decreto, determinará cuáles son las nuevas autoridades. Mientras tanto nosotros seguiremos trabajando, como nos indica la ley, dentro de nuestros acuerdos ministeriales, dando, como digo, siempre la seguridad a la ciudadanía.